¡Suscríbete al canal! Las tías, ustedes y sus familias formamos parte de este colegio y nosotras estamos muy orgullosas y contentas. Por eso, lo queremos y siempre lo cuidamos. Por esta razón, nosotras, las tías del parvulario, deseamos enviarles un cariñoso saludo a ustedes y a sus familias. Porque son quienes nos impulsan a seguir adelante en esta hermosa tarea de educar. Cada día aprendemos cosas en conjunto, de manera entretenida, con mucho amor y respeto. Ver sus caritas sonrientes nos alegra la vida. Nos encanta escuchar sus sorprendentes preguntas. Sus ingeniosas propuestas de juego y observar sus miradas llenas de imaginación frente a cada descubrimiento. Somos como una gran familia que comparte y se apoya en los momentos de felicidad y tristeza, resolviendo los problemas juntos y llegando a grandes soluciones. En estos momentos, un poco diferentes por la llegada del coronavirus, que no nos permite estar todos juntos, queremos transmitirles confianza de que esto pronto pasará. Y este año, una vez más, celebraremos el cumpleaños del colegio, realizando nuevos juegos y entretenidas actividades. Todos podrán participar, los niños y niñas que asisten a las clases en el colegio y los que se conectan desde la casa. Queremos que el colegio siga cumpliendo muchos años más y así, cuando ustedes sean grandes, recuerden los hermosos momentos vividos en su colegio San Ignacio. La importancia de este cumpleaños es que todos participemos, que lo pasemos muy bien y nos mantengamos unidos. Feliz cumpleaños, colegios San Ignacio, los queremos mucho. Y recuerden, el mejor regalo son ustedes.